Un equipo del INTA Córdoba desarrolló un modelo de estimación de la calidad de siembra y cobertura en el cultivo de alfalfa, con el uso de drones, mediante una plataforma de agricultura digital. Gracias a la utilización de tecnologías de fácil aplicación, esta herramienta con impacto productivo y económico aportará precisión para cuantificar la calidad de siembra y cobertura en el cultivo de alfalfa en diferentes momentos y escalas. En realidad la premiación está relacionada al uso de drones, pero no tiene que ver con la aplicación selectiva, sino con el relevamiento de la calidad de siembra o fallas en la siembra en el cultivo de alfalfa, que realmente ha sido una novedad respecto a esa temática, porque el relevamiento en lo que es siembra, para medir calidad de siembra, ya tiene un trayecto a través de investigación en lo que es agricultura, a través del INTA y a través de las empresas privadas que están en la temática de siembra, pero utilizando otras metodologías y también utilizando drones, combinándolo también con la inteligencia artificial y con la generación de algoritmos para poder definir la calidad de siembra. En esta oportunidad lo que nosotros tratamos de diferenciarlo, para ser algo más innovador en la temática y viendo también la oportunidad respecto a que todavía no estaba como una alternativa para realizar mediciones a campo, hicimos ese mismo relevamiento, ese mismo planteo, pero en el cultivo de alfalfa, pensando en que podemos mejorar la pastura y pensando también en que es un eslabón que luego se va a repercutir en otras cadenas, como la cárnica, por ejemplo, o la de leche. Respecto a lo que es drones de aplicación selectiva, es una temática que también venimos abordando desde el proyecto de agricultura de precisión, realizando capacitaciones en cuanto a lo que es información de la temática, ya que es una tecnología que se viene adaptando últimamente de la mano de lo que es la aplicación selectiva de sensores en pulverización. Bueno, la aplicación dirigida también está siendo abordada por asesores y por contratistas para atender las problemáticas puntuales de malezas en sectores específicos dentro del lote. Entonces, en la actualidad vamos a encontrar que tenemos contratistas que tienen una pulverizadora para hacer aplicación total, controlada o a través de una prescripción de aplicación, sensores para hacer aplicación selectiva, para hacer lectura de la presencia de malezas con cultivo en pie o en momentos del barbecho y también disponen en la actualidad de drones con alta capacidad de almacenaje de líquido y de poder llevar muchos kilos en vuelo.